Este personaje es el héroe de esta historia Se llama Francisco Y está teniendo un pésimo día No consiguió el trabajo que quería Que no tenga corazón Y tuvo una discusión con su hija Alicia ¿Pagaste la renta? Si no la pagabas hoy ya te iban a correr Bueno, eso dicen todos los meses y nunca me acuerdo Pero lo peor del día fue la noticia que le dio su ex Me voy a volver a casar Dame un segundo Por suerte nuestro héroe tiene buenos aliados ¿Y si ya la perdí para siempre? Todo va a salir bien, hay que pensar positivo Tienes que echarle ganas y tener paciencia Tal vez se enflacar No es como que vas a impedir su boda o algo así Y fue justo ahí cuando Francisco tuvo una revelación ¿Impedir su boda? No es mala idea, yo le superé esto Tiene que estar tu mascota en todas las juntas que tenemos No soy su mascota, Gabriela Primera etapa para impedir el casamiento Conocer al enemigo Habla cuatro idiomas Tiene dos maestrías y está estudiando un doctorado en línea Mamá se va a casar con el ñoño más ñoño de todos Aló, cojones, mire El dueño de televisión quiere verlo gilipollas joder, tío Algo lo tenemos que contar Solemnemente que nadie va a salir a lastimar Hola ¿Qué campanas suenan en mi corazón? ¡Qué difícil es de ti perdón! Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Le dije cojones ¿Qué? ¿Eso no es una grosería? Sí, y gilipollas también, pero ¿qué tal? No 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 Gracias por ver el video.